La expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Delcano en 1519, que supuso la primera circunnavegación al globo terráqueo, marcó el despertar de la conciencia planetaria y fue casi una aventura de locos, dijeron este miércoles en Miami varios historiadores estadounidenses con motivo del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Para conmemorar esta hazaña, se lleva a cabo en Miami varias actividades, entre ellas la mesa redonda bajo el título La primera globalización, el viaje que modeló al mundo, un acto al que existió la reina Sofía y estuvo organizado por el Queen Sophia Spanish Institute de Nueva York. Doña Sofía, que se desplazó a Miami a título privado, fue recibida de pie por un auditorio en su mayoría españoles y latinoamericanos, que asistieron con interés a la mesa redonda celebrada en el Museo de Artes Pérez de esta ciudad de Florida. El historiador estadounidense Richard Kagan, profesor de historia de la Universidad John Hawking, señaló en su exposición que la primera circunnavegación, un objetivo no planeado en la expedición a las islas de la especiería Molucas, marcó el arranque de la carrera hacia una conciencia global, planetaria y con la comprensión de la auténtica dimensión del globo. Tras finalizar la mesa redonda, la reina Sofía acudió a una recepción y cóctel privado con autoridades locales a bordo del buque Escuela Juan Sebastián Elcano, que llegó este miércoles a Miami en su última escala americana para conmemorar el quinto centenario de la gesta de Magallanes y el Insigne Marino Español.